Este año Este año vengo a verte, vida mía Este año y pensando si algún día me querrá Siempre supe que por mí tú no morías Nadie se muere por nadie, la verdad Ya no sé cómo cantarte en caballo Ya no sé cómo vestirme en carnaval Ya no sé qué papiro vos te dirías Doce meses y ahora que llega el momento Que con nervios no me dejan ni cantar Suena la guitarra y a los nervios se me van El bombochita y hoy su compadre La voz es clarita que se entienda de escuchar Y vamos a disfrutar Qué felicidad cuando llega febrero Y su alegría Qué felicidad cuando me pongo el tipo cada día Y quiero cantar en la calle y disfrutar Verte junto a mí y que te sientas feliz Con los coloretes pintados Cojo fuerza pa' volver Volver un año más Por febrero y su locura Y aquí estoy fiel a mi cita Pa' decirte que bonita La cántara fue labrada La cántara fue labrada Este año en carnaval La cántara fue labrada